Totalmente sabrosa de amiguitos y caballeros, las palomitas de maíz y señal para todos los que quieren ustedes, venga Cumbia, 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 cumbia Reiniciamos las voces ahora, venga dice Venga con sabor Venga con sabor las palomitas, venga Mira como dice, que dice el tema, venga Ahí dice para el espectacular sonido de Fendón, toda la familia Caro, hasta San Andrés, Adelpa Venga para Gerardo, esa la grita, pur amor, hoy con sonido infamoso y cubané Venga con sabor dice Vamos a pasar listos los saludos, si señor Venga las palomitas, si señor, que venga Estas noches las palomitas de maíz, que venga Como dice Con dice ardilla para que se escuche de maravilla Sonido Mr. Changas, hasta Escalapa, de Juárez, siempre contigo comané de coraza Venga dice, que dice Se llena y se titulan las palomitas de maíz Venga el niño sabroso Hacemos la invitación porque Próximo día sobra nos vemos en el Carmen de Guesquitla El día 19, 19 de junio Santa Cruz Magdalena, invita a la familia García Sonido Chelsea Sonido cubané Venga dice, que dice Para toda la familia Vázquez Para Héctor Maguricio Ortega Vázquez Él nos está sintonizando, si señor, que venga Que bonito tema, que bonito tema, que venga Sonido infamoso Sonido exterminador y cubané Venga con sabor a mí Venga la música, venga la música Dale, dale con sabor Venga la música totalmente sabrosita hoy Para todos y querrán ustedes, bienvenido, ¿saben? Toda mi gente que ya nos acompaña Toda la banda que ya está presente, si señor, que venga y que suene Que venga y que dice Venga la música totalmente sabrosa Hoy para todos y querrán ustedes, si señor, que venga Dice porque somos callejeros No lo negamos Toda la gran familia Representamos Venga para el montano, el chemo Mi amigo de Nalo Risis Risis Wafi Venga para el Sayayin La artilla Ese chan Ese galleta Juárez, venga Todos mis ejados De toda la organización, si señor Todos mis ejados que ya nos acompañan Venga y dice que dice Venga la música sabrosita hoy Saludos directamente desde Bolivia Saludos directamente desde Bolivia Saludos es cumbianes Esos cumbiazos que venga Cumbia, 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 cumbia Viene, viene, viene con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Acondíceme el tema señor, se va, se va Las semanas palomitas, si señor Vimos callejeros Para la gran familia mexicana Acá el gran de Osorio Ese juife Risis Sayayin, Silver Chemo Montana, el Chavo, el ardillo, el trancis Galletas Para los gemelos Ese guachis Todos los callejeros, todos mis ejados Todos mis ejados callejeros Se va, se va Mucha voz se me que Cumbia